Seamos totalmente sinceros, nosotros no podemos engañar a la ciudadanía ni a los compañeros de choferes nacionales. Tenemos un poco de eficiencia en cuanto a los señores ex-alumnos del periodo que concluyó en noviembre del 2012. Y no solamente uno, son algunos señores estudiantes que tienen esta dificultad. Se refiere exclusivamente, bueno parece que son algo así como 67 o 87 alumnos, no sé la cantidad exacta, pero tienen dificultad en cuanto al permiso de aprendizaje. No sé qué pasó con la ex secretaria de la institución que no ubicó esos permisos dentro de las carpetas de cada uno de ellos. A la presente fecha están teniendo dificultades, lógicamente porque ese documento se requiere para el documento de presentación. Estamos haciendo gestión de establecer la selección de los choferes para que conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito nos autoricen la duplicidad de sus comprobantes. Toda vez que son especies valoradas y están pagadas, esa gestión queremos realizarlo a través de la selección para que nos autoricen y buscar la solución definitiva a lo global de todos los señores estudiantes que tienen dificultades, no solamente de uno que presenta una declaración o una denuncia. ¿Para cuándo estaría ya esta documentación? Ojalá en la próxima semana ya la profesión del señor López nos ayude y podamos dar esa respuesta favorable a todos los señores que tienen cosas dificultades. Gracias.